Hoy, 14 de febrero, el gobierno bolivariano ha emitido un comunicado oficial rechazando las acusaciones infames que se han hecho contra nuestro querido hermano, compañero, vicepresidente Tarek El Aysami. Hoy, el día de ayer, cuando estaba terminando el acto de firma de los 22 acuerdos con inversión de 2.700 millones de dólares con la República Popular China, fui informado de la decisión ilegal, inaudita, infame de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro en los Estados Unidos, contra el compañero vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami. Sin lugar a dudas, es una agresión que Venezuela responderá paso a paso, con equilibrio y contundencia. Le he ordenado a la Canciller de la República que cite al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela y le entregue una nota de protesta y le exija que aclare y se retracte de las graves acusaciones que desde la Embajada de Estados Unidos, estos funcionarios colocados por el viejo gobierno saliente de Barack Hussein Obama, hicieran hoy en sus cuentas de redes sociales contra nuestro vicepresidente ejecutivo. Se retracte y pide excusas públicas a nuestro vicepresidente ejecutivo. Hay que ver la infamia que se pretende levantar contra quien, como ministro de Interior, yo lo he dicho y pido que no se genere celos de nadie, fue y ha sido el mejor ministro del Interior que ha tenido la revolución bolivariana, ministro del Interior del comandante Hugo Chávez. Destacado líder de la juventud, desde temprana edad como presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes, destacado líder juvenil de la revolución bolivariana, traído muy joven por el comandante Chávez como viceministro de Interior y nombrado muy joven como ministro de Interior, es bajo la dirección, y lo debe saber el mundo, de Tarete Laisami como ministro del Interior, que Venezuela propinó los golpes más grandes contra los capos del narcotráfico que nunca jamás se han dado en Venezuela. 102 capos de la droga capturados en territorio venezolano por Tarete Laisami, 21 de ellos extraditados a los Estados Unidos de Norteamérica y además conta en nuestros documentos las felicitaciones oficiales de los gobiernos de Estados Unidos a Tarete Laisami por la captura, entrega y extradición de estos capos. Es como una venganza del narcotráfico, sumado a la conspiración de la derecha venezolana que se fue a Washington a pedir estas medidas, la ultraderecha, se fue a hacer lobby, bueno tomando en cuenta que se está iniciando una nueva administración en los Estados Unidos. Ayer, dos horas después del anuncio de esta medida ilegal, infame, inaudita de la Oficina de Control de Activos Extranjeros o FAP del Departamento del Tesoro, el Congreso de Estados Unidos le aprobó al presidente Trump, el secretario del Departamento del Tesoro. Dos horas después, sabemos el lobby intenso que hace la mafia mayamera contra nuestra patria. No es la primera vez que agreden al compañero Tarete Laisami. Ya le tocó al comandante Hugo Chávez en su momento enfrentar las infamias, las infamias del mundo al revés. Los mafiosos, los narcotraficantes, los que protegen las riquezas malavidas y desde la DEA se convierten en carteles protectores del narcotráfico en América Latina y en Colombia, son los que señalan a los luchadores contra el narcotráfico, a los verdaderos guerreros que han enfrentado con su vida a los narcotraficantes. Hay que ver en la cara, capturar 102 capos. Hay que tener valentía, hay que tener cojones como los tiene nuestro vicepresidente y lo tienen nuestros organismos. Para que vengan estos funcionarillos de la administración imperial de los Estados Unidos, porque es la administración imperial de los Estados Unidos, quien toma esta decisión absolutamente ilegal. Venezuela va a activar todos los mecanismos legales, diplomáticos, políticos, nacionales e internacionales y en los propios Estados Unidos para contrarrestar, para desmontar esta infamia. Es una infamia. Una oficina de un departamento se convierte en policía, juez y parte. ¿Qué mundo es este? ¿Qué mundo es este? ¿Puede una oficina en los Estados Unidos calificar a cualquier funcionario o cualquier ciudadano del mundo con lo que le dé la gana de calificarlo? ¿Ese es el mundo que queremos? Yo le pregunto a todos los venezolanos y venezolanas y le pregunto a la gente sincera de este mundo que nos escucha. ¿Puede aceptar el mundo del siglo XXI que una oficina de un departamento de los Estados Unidos en uso de su visión y sus leyes imperiales pretenda calificar de manera infame, con mentiras y falsos positivos a cualquier ciudadano o funcionario de cualquier gobierno del mundo? No. Y Venezuela lo rechaza y no lo va a aceptar. Y lo va a denunciar con la vehemencia y la fuerza que nos caracteriza a los bolivarianos. A esta generación de jóvenes que nos forjó el más grande líder de este siglo XXI, Hugo Chávez Fría, que ha sido y será el más grande líder de este tiempo que se ha iniciado. Yo quiero compartir con ustedes un video breve. Ayer ya en la noche empezó a circular. Agradezco a todas las redes sociales, nacionales, internacionales, intelectuales, pensadores, dirigentes, estudiantes, jóvenes, hombres, mujeres del país, de nuestra América, del mundo, que empezaron ahí mismo por redes, como debe ser, hacer circular una campaña en defensa de este hombre de honor. Defender a Tarek Al-Aizami hoy, a su honor, a su honestidad, a su valentía, es defender los valores de la propia venezolanidad, es defender la revolución, es defender el derecho a ser, a existir. Nadie crea, no, están atacando a Tarek y listo. No, no es a Tarek. Es a una revolución, es a un país, es a la legalidad internacional. Y el objetivo final soy yo, porque no han podido conmigo, ni podrán. Saben ustedes que no podrán conmigo, ni podrán con esta patria. No podrán. Estamos protegidos por la historia, por la vida. Estamos protegidos por Dios. Estamos bendecidos por lo más grande que puede existir. Existir. Estoy bendito, pues. Y nuestra patria está bendita. Yo quiero compartir con ustedes, para que ustedes vean cómo hace 6, 7 años, más joven Tarek, tenía 30 y piquitos, estaba machamo. Ya era ministro, exitoso ministro. Y nuestro comandante Chávez tuvo que salir, como siempre, al frente, a decir la verdad, en esta batalla, contra la pretensión imperialista yanqui, de acorralar, de agredir, y de rendir a Venezuela. No han podido. No pudo Bush, no pudo Barack Obama, ni va a poder nadie rendir a Venezuela. Venezuela seguirá de pie, y marchando por el camino de la revolución soberana, independiente, como nunca antes. Vamos a ver el video, por favor. Adelante, video. El día coordina con Tarek El Aysami, que por cierto, yo no terminé. Estoy absolutamente seguro, de la honestidad, la transparencia, y el carácter revolucionario, verdadero, del ministro Tarek El Aysami. Como de mis ministros. Pero en este caso, hablo de Tarek El Aysami, porque el bandido aquel, que está preso en Colombia, está disparando, y diciendo que él le pagó, no sé cuánto, un hermano para esto, para aquello, como señalando a generales, de la fuerza armada. Así que, cumpliendo con mi deber, como buen compañero, como compañero, compañero, y como líder, salgo en defensa, de mi ministro, mi compañero, y mi amigo, Tarek El Aysami. Atacan sin tregua, Alías Agua, gran compañero, yo le digo a ellos, que se cuiden mucho, y le he dicho, a los organismos de seguridad, el SEBIN, la DIN, que los cuiden, porque esta gente, está llena de odio, está llena de odio, ¿eh? Nicolás, todos ustedes, ministros, ¿eh? Están llenos de odio, pero ellos la agarran, bueno, con algunos ahí, van concentrando el ataque, ¿ve? Tratando de minar, su moral, eche para adelante, Tarek, eche para adelante, eche para adelante, Tarek, te digo lo mismo, con nuestro comandante, eche para adelante, ahora es que vienen, tiempos de batalla, y vienen tiempos de avance, y ahora es que te queda futuro, Tarek, porque eres un líder joven, de esta revolución, sigue adelante, y a ese imperio, lo veremos caer, más temprano que tarde, ese imperio podrido, del norte caerá, así lo veremos con estos ojos, se secarán todos los que nos atacan, todo el que se mete con Venezuela, se seca, es una sentencia, así, guau, como un cuchillo, se secan todo el que se mete con nosotros, se secarán, los que levantan las infamias, y que una acusación del 2011, será de los 102 narcotraficantes capos, que capturamos, que capturó nuestro compañero Tarek, aquí están los datos, aquí está el borrador del comunicado, desde el año 2005, en que Venezuela, expulsó, a ese cartel de la droga, llamado la DEA, se captura un promedio, de 55.7 toneladas de droga, por año, incrementando, más del 60% de eficiencia, con reconocimiento internacional, de la organización de Naciones Unidas, de la ONU, igualmente, me tocó a mí, aprobar, Venezuela es único, uno de los pocos países, que nos tocó aprobar, en la Asamblea Nacional, revolucionaria, con mayoría bolivariana, una ley de intercepción, inutilización, inmovilización, y disuasión, de aeronaves, que sirven al narcotráfico internacional, y nuestra gloriosa y heroica, aviación militar bolivariana, nuestros oficiales, ya han derribado, más de 100 aeronaves, del narcotráfico internacional, eso lo calla CNN, con su basura, diaria, para promover la guerra contra Venezuela, porque CNN está en una campaña, para tratar de enfrentar el gobierno recién llegado de Donald Trump, con el gobierno bolivariano, democrático y revolucionario de Venezuela, y quieren ponernos en el centro de una agresión masiva, del gobierno de Trump, y el instrumento, es la manipulación, la mentira, la campaña, de infamias de CNN, que está fuera de la ley, CNN, es el mayor instrumento, de guerra contra Venezuela, que hoy por hoy existe en el mundo, es una basura, porque CNN, por debajo la compraron, los dineros sucios, eso sí, del narcotráfico, y de los ladrones, que se fueron a Miami, son los dueños de CNN, en español, por debajo, y toda su obsesión es Venezuela, no van a poder señores de CNN, ni han podido, los vamos a derrotar, una, dos, y mil veces, pero además, con el desarrollo de operaciones, continuas, permanentes, en la frontera, nosotros somos víctimas, del narcotráfico colombiano, yo espero que nadie se ofenda, en Colombia, cuando digo esto, en Colombia, aumentó el narcotráfico, la producción de drogas, el año pasado, 37%, cifras reconocidas, por la ONU, y el gobierno de Colombia, es el mayor país, productor de cocaína, en el mundo, y nosotros somos víctimas, del narcotráfico, y de muchas otras cosas, que nos vienen de Colombia, y tenemos que estar, mira, con todas nuestras fuerzas, policiales, militares, cuidándonos, de las redes de narcotráfico, además, Tarek, logró, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a partir de las operaciones, Sierra, declarar a Venezuela, como ha sido declarada internacionalmente, territorio libre de cultivos, ilícitos, y de producción, de droga, ahorita estamos en pleno desarrollo, de operación, cierre en varios estados fronterizos, acabando con sembradíos de marihuana, de coca, de amapoles, que se llama, acabando con, estructuras productivas de drogas, laboratorios, bombardeándolos, destruyéndolos, y Venezuela hoy, hasta ahora que estoy hablando, es territorio libre, de cultivo, y de producción de droga, nuestro territorio, somos víctimas del narcotráfico colombiano, como dijo un Twitter, que yo retuiteé ahorita, me pareció, que en 140 caracteres, es que, William Castillo, dio en el clavo, el mundo al revés, el país, que aprueba la ley, y aplica la ley más dura, de intercesión aérea, con más de 100 aviones, abatidos, el país, que captura 102 capos, el Aysami, encabezando esa operación, y le entrega 21 capos, a los Estados Unidos, tenemos los reconocimientos públicos, las notas diplomáticas, y el reconocimiento, del presidente Santos, y el reconocimiento, de otros países, a Tarek, directamente, y al gobierno bolivariano, al comandante Chávez, vente, 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 el país, que libera su territorio, de sembradíos, y producción de droga, es el país, sancionado, por una oficina, de burócrata, en pacto, con el cartel, de la droga mundial, más grande que hay, que se llama la DEA, con la verdad, ni ofendo, ni temo, dijo el gran libertador, José Gervasio Artiga, gran libertador, de la patria del sur, de la patria grande, aquí yo lo tengo, todas las expresiones de solidaridad, mira, yo retuiteo todas las que encuentro por ahí, aquí está, William Castillo, mira lo que dice William, Estados Unidos castiga al país, que más descomisos hace de droga, que más capos captura, que inutiliza aviones y pistas, porque Estados Unidos es el rey de la droga, porque hay capos en Colombia, en México y en Estados Unidos, no hay capos de las drogas, que cosa, ¿verdad? Los grandes capos son de aquí, de Colombia, de México, de Centroamérica, pero uno cruza la frontera para allá y no hay capos, y que se hacen todos esos miles de millones de dólares, ¿a dónde ingresan? ¿Quién se gana esas grandes fortunas? A los revolucionarios de antes los acusaban de herejes, y los empalaban, hace 500 años, a nuestro gran huaycaipuro, los fueron a buscar hasta su casa, su choza, y lo quemaron vivo. A José Félix Rivas, hace 200 años, lo picaron, todas sus extremidades, le cortaron la cabeza, y la trajeron de empalada, y la llevaron aquí arriba, en la pastora, ahí está el lugar donde llegó José Félix Rivas, porque los acusaban de herejes, y de cuantas cosas más. en el siglo XX se hicieron invasiones, con miles de muertos a República Dominicana, Nicaragua, Granada, Panamá, acusando de comunistas y terroristas a gobernantes y a pueblos, derrocaron gobiernos legítimos en Guatemala, en Brasil, en Chile, en Argentina, y pare usted de contar, desaparecieron a miles de jóvenes, miles, el imperio estadounidense, desapareció a miles de jóvenes, acusándolos de comunistas, solo porque luchaban por el derecho a la tierra, a la educación, a la vida, como dice nuestro gran jefe indio del sur, Evo Morales, ahora la acusación es de terroristas y narcotraficantes, pues los terroristas, los que han financiado el terrorismo en el mundo, para destruir a Siria, Irak y Libia, están en los Estados Unidos en el poder, y los narcotraficantes, se lucran en las cuentas bancarias de los Estados Unidos, no tienen moral, para calificarnos, ni para calificar, aquí me pasan una nota, a esta hora, en la operación Sierra que estamos haciendo en el Estado Zulia, llevamos ya destruidos cuatro laboratorios, encautados cuatro toneladas de pasta de coca, en la frontera con Colombia y el Estado Zulia, por el Estado Zulia, a esta hora, 24 horas, y en eso estamos todos los días, pues somos víctimas, víctimas, del mercado de la coca de Estados Unidos, porque el mercado está allá, y no quieren ver, la viga que tienen en el ojo, los consumidores, y grandes traficantes de la cocaína, están allá, y la DEA ha servido como un cartel para su protección, algún día lo verá, algún día algún presidente en Estados Unidos verá esta realidad, y el pueblo de Estados Unidos algún día se alzará, contra estas oligarquías de la corrupción, y somos víctimas, de quien lo produce, los narcotraficantes colombianos, doblemente víctimas, y a quienes luchamos contra eso, se nos pretende, estigmatizar, con una infamia, así que, nuestro comunicado del día de hoy ha sido muy contundente, muy claro, muy explícito, Venezuela se reserva todas las acciones, todas las acciones, para enfrentar esta infamia, de esta oficina, que tiene en su haber, las peores operaciones, de persecución contra pueblos, y gobiernos progresistas independientes del mundo, es esta oficina de control de activos extranjeros, quien le ha aplicado a Cuba, durante casi 60 años, el bloqueo, y la persecución criminal, con que han castigado al pueblo cubano, el bloqueo económico, rechazado por el mundo entero, una burocracia imperial, que se cree, que está por encima de las leyes internacionales, que se creen policías, juez y parte, para venir a meterse con los pueblos, y quien le toca la puerta, allá, en Washington, yo le digo a los venezolanos, a las venezolanas, quien le toca la puerta, quien los llama, a meterse en los asuntos de Venezuela, quien los invita a intervenir en Venezuela, quien los invita, un Julio Borges, un Freddy Guevara, los denuncio, con nombre y apellido, porque yo creo que todas las acciones, que ellos están haciendo, están fuera de la constitución, y de la ley, se van a tocarle la puerta, y a llamarlos, a que intervengan, y ellos creen, que si algún día sucedieran, hechos que no, haremos todo lo posible, para que jamás sucedan, ellos no serían víctimas, así que, yo llamo a Venezuela entera, a unirse, en defensa, del honor, en defensa, de la moral, y en defensa, de este joven, líder político venezolano, el vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aizami, defendiendo a Tarek, defendemos el derecho a la paz, a la soberanía, al desarrollo de nuestra patria, no tengo ninguna duda, defendiendo a Tarek, estamos defendiendo, el derecho de las generaciones de hoy, y del futuro, a caminar, con pies propios, a pensar con cabeza propia, a actuar con criterio propio, porque nuestro país está de pie, y no va a ser colonia más nunca, de nadie, y menos, de la élite imperialista, de estas oficinas, oficinas de control, de activos extranjeros, bandidos, le he dado, instrucciones a la cancillería, y al, vicepresidente Tarek, que ejerzamos todas las acciones políticas, diplomáticas, jurídicas, nacionales, internacionales, en los Estados Unidos, acciones comunicacionales, para la defensa del honor, y de los derechos humanos, de nuestro vicepresidente ejecutivo, grave error, ha cometido esta oficina, y esta burocracia, yo sé muy bien, que están buscando, al igual que firmes, defensores de la soberanía, y de los derechos, de nuestra patria, también tenemos, nuestra visión clara, de la estrategia, de hacia donde vamos, y de lo que debemos hacer, en cada momento, para defender la paz, y la tranquilidad, de nuestra patria, yo sé que están buscando, estos bandidos, bandidos, son los bandidos, y los lobbies, muy corrompidos de Miami, muy corruptos de Miami, pero ustedes saben, cuál es nuestra mayor venganza, como decía Tomás Borges, en su poema hermoso, nuestra mayor venganza, ustedes saben cuál es, que en Venezuela, siga habiendo, patria, revolución, independencia, y socialismo, socialismo, independencia, pueblo despierto, de pie unido, llamo a la unión, cívico-militar, a reforzar, a reforzar, todos los mecanismos, todos los mecanismos, de un pueblo de paz, es una de las agresiones, más, temerarias, brutales, es el falso positivo, más vulgar, que se haya, hecho desde, alguna agencia, imperial de Estados Unidos, contra el más alto funcionario, de Venezuela, después del presidente, de la república, ya sabemos, como ellos son expertos, en falsos positivos, en mentir, en mentir, y en mentir, y no les importa, la mentira, contra la revolución, bolivariana, han fracasado, ocho años, de George Bush, contra la revolución, bolivariana, fracasaron, ocho años, de Barack Hussein Obama, y anda por ahí, comiéndose los hígados, de frustración, he dicho, y lo reitero, ojalá, ojalá, no lleven por el mismo, camino de derrotas, y fracasos, a la administración, que apenas, se inicia, en los Estados Unidos, ojalá, ojalá, sé que toda la mut, y la derecha venezolana, está en Washington, y en el mundo, conspirando, para que, el nuevo gobierno, de Estados Unidos, emprenda, una agresión, en alta escalada, contra Venezuela, lo sé, y si no conociéramos, esta derecha, nos sorprenderíamos, no podemos esperar, nada bueno, de esta derecha, para nuestro país, así que, así lo digo, nuestra mayor, venganza, es que se consolide, este hermoso proyecto, que estamos, nosotros llevando adelante, es seguir construyendo, todos los días, los derechos, a la educación pública, gratuita, de calidad, de nuestro pueblo, es seguir construyendo, todos los días, el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, al ingreso, a las pensiones, para nuestros viejitos, a la seguridad social, es seguir construyendo, todos los días, el poderoso, y milagroso sistema, de salud público, con barrio adentro, 100%, es seguir construyendo, la gran misión, vivienda Venezuela, en los próximos días, vamos a llegar a la vivienda, a un millón, 500 mil, y vamos rumbo, a la vivienda, a tres millones, es seguir construyendo, conciencia, valores, en nuestros niños, en nuestras niñas, en nuestra juventud, esa es nuestra mayor venganza, seguir triunfando, por la vía, del proyecto bolivariano, y por la vía, del socialismo, así que compañero Tarek, todo mi apoyo, de hermanos, combatientes, y a seguir avanzando, avanzando, y avanzando. Gracias. Gracias. Gracias.